Nuestras almas abrigan un poema de humildad, amor y amistad. Es el legado de Gabriela y se alza en contigo con los dos. Y aún no cae a su mano y frecidia en las puertas que nos llevan al saber. Es la fe en ella su nombre, la maestra Gabriela Mujar. Gabriela, Gabriela, cantando, cantando con gran emoción. Maestra de versos y rosas, rosas tiernas de amor y gozal. Gabriela, Gabriela, su nombre, clavada en nosotros quedó. Juntándose siempre mejores, la virtud y el olor y florecen. La vida juvenil comenzará y el futuro nos esperará. Al partir un abrazo con amor a los jóvenes que marchan de tu hogar. A seguir de ser juntos a conquistar. De la mano de valores de enseñanza, los logros de semillas llegarán. Por la magia del saber germinarán. Gabriela, Gabriela, cantando, cantando con gran emoción. Maestra de versos y rosas, rosas tiernas de amor y gozal. Gabriela, Gabriela, su nombre, clavada en nosotros quedó. Juntándose siempre mejores, la virtud y el olor y florecen. Gabriela, Gabriela, su nombre, clavada en nosotros quedó. ¡Gracias! Gracias.